Skim J nigga, Skim Swap Esto está vestido de Luis Vuitton, Luis Vuitton Cuando toqué su ahí, se mojó, se mojó Ella ya no cree en nadie, el último la engañó Ahora solo quiere Fendi, Gucci y también Luis Vuitton Solo quiere alguien que le haga el amor Mientras tú le lees algo, yo la tengo brincando Ella no pierde el tiempo, ella es de barrio Se puso en cuatro y me ilusió todos esos labios ¿Qué tú vas a esperar si esto ya se va a acabar? ¿Qué me importa a mí la fama si los míos al lado están? Ellos tienen esperanza, pero yo no tengo nada Y al fin acabó mi baby, tú y yo pensamos igual Así que dale mueve eso, produce la liga Que estos viejos todas la tienen y no discriminan De lejos me ven, con sus ojos me examinan Y cuando ellos no estuvieron, yo estuve al día Skim J nigga, Skim Esto está vestido de Luis Vuitton, Luis Vuitton Cuando toqué su ahí, se mojó, se mojó Ella ya no cree en nadie, el último la engañó Ahora solo quiere Fendi, Gucci y también Luis Vuitton Ahora solo quiere alguien que le haga el amor Mientras tú le lees algo, yo la tengo brincando Ella no pierde el tiempo, ella es de barrio Se puso en cuatro y me ilusió todos esos labios Ella no es cualquiera, si tú la vieras Pa' los tiempos de esto la voy de Imal Rivera Y por culpa de un rebelde, no quiero estar con nadie Ahora sale con la off-white, dile que hay dinero, cállate Que aquí somos iguales, lo de nadie se sabe El dinero de la música contigo ahora lo gasto Ella le gusta a Luis y conmigo hizo un pacto Él te va a buscar car y te va a encontrar Y tú me dices tengo gente que se monta Por si te la monta y se quiere ir en contra Que mejor hacerte que tú ya eres inmortal Y que todo lo que hicimos no lo va a poder borrar tan fácil Porque la vida es así Dices que lo quieres a él Pero mantienes pendiente de mí Aquí está vestido de Luis Vuitton Cuando toque su ahí, se mojó, se mojó Ella ya no cree en nadie, el último la engañó Ahora solo quiere Fendi, Gucci y también Luis Vuitton Ahora solo quiere alguien que le haga el amor Mientras tú le lees algo, yo la tengo brincando Ella no pierde el tiempo, ella es de barrio Se puso en cuatro y me lució todos esos labios El rey del trap Usted tira el tiempo Timm el tiempo